Riti hermoso, tenemos un invitado, Riti hermoso, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al condenado, que se escuchen esos aplausos. Gracias, India, esa es mi India, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Un aplauso para Max, yo le pongo nervioso Max, está grandota pero... Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canciones, y me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Como dice, le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionado. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionado. Y ese es mi hijo, jajaja, muchísimas gracias, gracias a toda esa gente hermosa que ve el programa, hoy retoca, India, hoy te retoca, hoy te retoca. Le dije, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hechí a pedazos. Más nunca le reprocho a mis heridas, se tiene que sufrir, cuando se aman, las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de esta India. Música Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidar las mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que armarlas. Música 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 Bueno, un macho y medio, porque está chiquito, todavía él. Él todavía es niño. Eso dicen que eres macho, yo no sé. Me gustaría ver, a ver si eres macho. Música 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 No me ande floreando la riata porque me hace encabronar. Yo donde escupo hago un hoyo. Y si sea pendeja, escupo de nuevo y le tapo el hoyo. Y como le hace el hijo?